Güey, ¿quién en su sano juicio cierra su ventana? Ay, Dios, ¿tiene veladoras? De la santa. Es muy amargo. Hay muchas bolsas, ¿eh? No sé si me gusta o me asusta. ¿Muerda? ¿Quién chingados son ustedes? Güey, no mames. ¿Zombie? ¿Lo siento, no? ¡A la madre! ¡Ey! ¿Qué onda? Soy Ordi y vencedo a un nuevo video. Me quemé en el intro. Siempre me quemo. Mucho fuego. Bueno, amigos, el día de hoy compré otra casa. Sí, como lo escuchan, me compré esta casa. Creo que me vi muy mal haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué dice la cámara? Bueno, amigos, esta vez tocó en otra área de aquí, en esta bella ciudad que no les voy a decir dónde vivo. ¿Quién sabe qué aventuras nos traerá esta casa? Porque el que me la vendió me dijo que había cosas, muchas cosas que la casa estaba habitada, pero él no ha entrado. Así que dijo, hay muebles todavía. A ver qué te sirve. Son de esas casas de oportunidad que dices, Madres, está a buen precio y tiene muebles aún. ¡Ay! Entonces, estoy deseoso. Creo que este video va a ser como a ver qué nos encontramos. Porque me dijo que había televisión. Y por lo que veo, aquí hay una. No sé si se alcance a ver. Pero yo estoy deseoso de ver qué vamos a encontrar en esta casa. ¿Ustedes también? Así que, ¡acompáñenme! Pues bueno, amigos, los pongo en contexto. Este tipo de videos es más bien como, a ver qué encontramos en las casas. Porque hay veces que pueden salir muebles, pueden salir joyas también. Algunos casos me han salido que joyas aparte. Yo compro la casa y después la vendo. No es como que todas las casas las tengo siempre. No, no, no. Las compro y luego las vendo. Así que, amigos, empecemos a descubrir la casa conmigo. Creo que así se dice. Pues aquí, como pueden ver, creo que hay unos ladrillos. ¿Se dice? No, no son ladrillos. Son unos bloques de cemento. No sé, si ahí me equivoqué, digan aquí abajo. Pero, pues, al parecer, aquí no hay nada más que eso. Unas escaleras que nos pueden servir. ¡Ay! Hay una defensa del carro. Igual, todo lo que no me sirva, lo voy a vender en Marketplace. Ahí en Facebook, a ver qué pasa. Esto es como de defensa de camioneta, ¿no? Sí, como de una... Esta marca y todo. ¿Le creemos o qué? A ver, el que sepa de carro, de camioneta, diga de qué marca es. Acá, muy exacto, ¿eh? Ah, esta vez no traje guantes. Es que, amigos, si se preguntan por qué... Ordi, oye, ¿no es muy guapo? Claro. O sea, no puedo ir acá con mi ropa de reguetonero siempre. Imagínense que yo vaya acá con mi sudadera, acá, bien cholo, a cerrar el trato de una casa. Tengo que ir decente, por favor. Pues aquí, aparentemente, no hay nada que ver. No, sin sorpresas, aparentemente. Igual, más al rato o mañana vendría a dar una checada más a profundidad. Esto es solamente algo que hago por si sale algo relevante en las casas, sacarlo ya el material directo a YouTube. Pero hay veces que ustedes no ven otras casas que compro porque no hay nada que ver. Literalmente digo, este video no va a salir. Ah, aquí hay más cosas. Ok. Hay muchas bolsas, eh. No sé si me gusta o me asusta. Ok. Hay mucha ropa. Oye, no vaya a pasar que aparezca una sorpresita aquí, eh. Como que la dueña antigua aquí vendía como ropa. Literalmente es ropa. Pero es demasiada, ¿no, güey? Pues ve. Esa, Shotgun para la casa. No, pero esa. Ah, pues a lo mejor era YouTuber. No, aquí hay como crema. Es como que a lo mejor tenía un bazar, eh. Esta tele me está haciendo ojitos. Ah, está chida, ¿no? ¿Qué? ¿De una vez me la llevo o qué? Esos muebles me sirven. Esto es de bebé. Ah, no, no es de bebé. Es como de pedicure, ¿verdad? No, sí, güey. Como que tenía un bazar, ve. ¿Qué es esto? Glossy. ¿Qué? Diez bolsas. Bueno, esto más a profundidad mañana con guantes, porque la verdad esto lo estoy haciendo nomás por curiosidad. Medio Axel abrió aquí las puertas para entrar, pero no hemos checado a profundidad. Es que sí, obviamente la que vivía aquí antes era dueña de un bazar. Hay mucha ropa. Muchas veces lo que pasa es que este tipo de casas la endeudan para pedir un préstamo o algo y no lo terminan de pagar, entonces se la remate porque el banco quiere su dinero. Hay muchos tipos de cómo comprar las casas a buen precio. Si les podría enseñar o explicar tantito así le beso en un video. ¿Qué es esto? Es una bocina, ¿no? Es una bocina. No es mecánica, es como una brújula. Obviamente es de un bazar. Estoy seguro. Creo que hasta internet tienen aún. No sé cuánto tiempo haya pasado, la verdad. Miren, esto es de nosotros o sí. Esto es como para mi futura televisión. Bueno, mi ya televisión. Aquí esto es de nosotros. Esto es lo que me pareció muy raro. Encontramos una computadora que está en buen estado. O sea, eso es lo que me saltó mucho. Ah, mira. Documentos. Un contrato a nombre de Isabela de esta casa. Tiene bonito nombre. Sí. Pero... ¡Ah, caray! Sale el nombre del que me la vendió e Isabela como si ella fuera dueña de esta casa. Voy a poner esto aquí con esta cámara para examinar, ¿eh? Pero sí, o sea, está enterita la compu. O sea, sí creo que prende, ¿eh? Bueno, ya tenemos para editar. De hecho, nunca he tenido compu así. Disculpen. Va a ser la primera vez. Bueno, pues... Simplemente aquí ya saqué... A ver, hay que prender la luz. Hay mucha luz. Ok. Simplemente aquí ya tengo casi... O sea, sí le saqué mucho. O sea, mira. Es más, díganme en los comentarios si quieren que yo les regale una lavadora. Así se las pongo. Díganme aquí en los comentarios si quieren que yo les regale una. Ay, Dios. Tiene veladoras... De la santa. Oye, que sea espirituista aquí también, ¿no? Que aquí era su... ¿Cómo se llama? Para consultar. Podría ser, ¿eh? Pues esta parte solamente va a necesitar pintura. O sea, no veo tan deteriorada la casa. Solamente una rezanada y pintura. Está bonita, ¿eh? De las mejorcitas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay focos, mira. Una impresora. A ver. Ah, nomás la caja. O sea, puede que esté arriba, ¿eh? Ok, amigos. Estoy asustado. No sé, siempre quise decir eso. Imagínense una película de re caja. A ver, síganme. Así fuera si yo hiciera vlogs, pero está Axel atrás de mí. Se me olvidó mostrarles esto, así que vengan para acá. Ok. Al parecer, sí estuvo habitada hace poco, no sé qué. Mira... No, mejor no. Miren. Si quieren, díganme y hacemos un pasar aquí fuera de la casa. Que vendemos todo aquí afuera. A buen precio. A un peso todo. Ah, no es cierto, no es cierto. Ajá. Un vestido. No lo había visto, ¿eh? Ah, perro. 359 dólares. ¿Me lo pongo? ¿Aquí qué es? Es un baño, supongo, ¿no? Acá. Es un pinche laboratorio secreto. A la madre, hay un chingo de llaves. Aquí hay despensas. Yo digo que no hay nada interesante, ¿no? Pues aquí no tanto, pero igual, güey, me gustaría... O sea, esto es un repaso general. Pero más a profundidad después sí me gustaría checar todo esto, ¿eh? Nomás porque no traigo los guantes. Esto es inspección general, documentada. A ver, ven. Es que yo hablo en la cámara, güey, como si estuviera medio vloggeando. Pero la verdad es que no sé si vaya a salir esto. Ok. Pues, un baño. Güey, me está gustando esta casa, ¿sabes? O sea, está bonita. Me gusta. Hay luz aquí en medio. ¡Ahí está! ¡Vámonos! A ver, ahí sí. Foto. Foto de antro. A ver, ven. Ven, graba mi reacción. Esto es lo que me interesa. Imagínate, si había muchas cosas abajo, ¿cómo estará aquí? Mames, hay una bolsa también. Ok. Aquí sí le voy a dar una repasadita. Un GPS, güey. No mames. Ey, de todo me enfoco en el GPS, ¿no? ¿Qué es esto? Ok. Dice... Plata. Con diamantes. Oh. Esto me sirve. Igual lo vamos a poner aquí. Mirad, una bolsita. Amigos. Oh. Ah. Es buena marca. Oh. Hasta un dólar hay. Esto me llama la atención. ¿Qué será? Ok. Vamos por buen camino. Ah, sí está muy padre, güey. Ve. Se ve cool. Ah, güey, hay una caja fuerte. Mañana con tiempo la quitamos, ¿no? Güey. Güey, no mames. ¿Qué pedo? No me vas a creer. No me vas a creer. ¿Qué es, güey? Anda de suerte, güey. Pinche casa me salió chingona, güey. Ya salió para mi quincena. Verga, güey. Ok. Esto me lo voy a embolsar. A ver, güey. Es dinero, güey. Miren. Hola. Aquí dice que hasta cuántas veces no les voy a decir. Son 20, 200, ¿no? A la madre. Bueno. Ya se acabó el video. Ya no quiero mostrar nada. Imagínate si esto es aquí. ¿Qué habrá acá? Güey, ya la quiero abrir. Ahorita busquemos algo, ¿no? Pues, primer cuarto check. Es que hay muchas cosas, güey. Sí voy a necesitar venirles de temprano mañana, eh. Está bonita la casa, güey. Me gusta. Sí, a mí también. Ok. Wow. Esto es demasiado. Vendía ropa, qué chingados, güey. Lo único que me gustó, pero no puedo usar, son estas botas. Me recuerda mucho a... Vaqueror. Swarovski. Es que no entiendo... ¿Qué? No, Swarovski sí la conozco. Ja, ja, ja. Mira. Amigo. Ahora solamente me falta conseguir la novia. Güey, esta casa ya se pagó sola, güey. Con todo lo que hay, qué raro que me la haya vendido así, eh. Hay un chingo de cosas. Ven, ven. Enfoca. Graba todo aquí. O sea, mañana voy a tener que venir sí o sí a ver todo esto. Güey, no mames, cabrón. Hasta me voy a encarar. Ey, no hay nada mal pensar, eh. No hay nada mal pensar. Ya te vi la cara de... Güey, apaga y vámonos. Eh, hay más papeles, güey. Me preocupa esto de los papeles, eh. Sad. No, esto no me meto. Aquí no me meto. Güey, muy buena casa, la verdad. Que... Todo muy bien. Güey, mira. Todo... Esto. Creo que... Ok. Esto ya lo había mostrado. Aquí por si no se habían visto. Y esto. Pues esto lo voy a dejar aquí ya mañana con calma. ¿Qué tienes que hacer para romper una bota, güey? ¿Quién usa un celular de estos? Me está dando miedo ya, mira. Güey, me encanta que esté lleno de cosas cada... ¡A huevo! ¿Un iPhone? ¡A huevo! Güey, esto... Yo tengo una caja igual. ¿Será que tengo nuevo sombrero? No me queda. Pero lo puedo vender. ¿Son caro? Es esta marca, eh. Yo también tengo uno y es cara. Güey, ¿quién en su sano juicio cierra su ventana, güey? Qué rara está esta casa, eh. Ok. ¿Conservaba estuches o qué? Güey, hay lentes. Y yo te voy a decir qué marca es. Y no mames, güey. Esto no sé. Tendría que checarlos mañana todo, güey. Güey, son buenos lentes, eh. Hay perfumes. Marc Jacobs. No sé qué sea esto. ¿Chanel? Es que las mujeres me van a atacar, güey. Es un Windex. Güey, ¿esto es un Windex? Bulgari. A ese Bulgari, a ese de todo che... Valenciaga. A ella le gusta vestir bien, güey. Mira, aquí hay otra cajita. Una cajita sin nada. Esto me lo va a llevar. Lo voy a dejar aquí mañana. Mañana... Sí, güey. Yo digo que no hay que mover nada, güey. Ok. Hasta que te confirme ya, güey. Todo todo. No, ya está confirmado todo. No, es que voy a dejar aquí esto. Es que se me hace muy raro todo, güey. ¿Sabes? ¿Quién chingados son ustedes? Pinche Roberto. ¿Quién te vendió esta casa? Pues bien, güey. ¿Estás dudando de mí? No. O sea, ahorita saco el arma y... No, no, ya. ...te me pongas pendejo, güey. Ay... No podemos llegar a un acuerdo, por favor. No tienes que hacer esto en serio. ¡Para esa cámara, mamá! Sí.